Saludos mis queridos suscriptores. Tengo el placer de traerles una noticia que ha sacudido el mundo de la farándula peruana. Hoy nos sumergiremos en el giro inesperado en la vida de Rosa Fuentes. La esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, se ha visto envuelta en un constante conflicto con Josmer y Toledo y Paolo Hurtado. Así que, mis queridos suscriptores, se preparan para una inmersión profunda en el mundo de la farándula peruana. Manténganse suscritos y al tanto de nuestras actualizaciones, porque la farándula peruana nunca deja de sorprendernos. ¡Vamos allá! Rosa Fuentes, la esposa de Paolo Hurtado, ha protagonizado un giro inesperado y sorprendente en su vida. Hace tan solo 15 días, esta asombrosa mujer dio a luz a su tercer hijo y se ha visto envuelta en un constante conflicto mediático con la exmodelo y expolicía Josmer y Toledo, así como con el propio Paolo Hurtado. Dios es grande. Ya estás conmigo y es para siempre mi bebé vasco. La única persona que falló fui yo, y por eso estoy aquí hablándote y contándote las cosas como son. Lo asombroso es que, en medio de esta tormenta mediática, Rosa decidió tomarse un merecido respiro y disfrutar de la música en un concierto de la famosa salsera Daniela Darkurt en el Estadio Campolo de la Perla, en el marco del aniversario de ese distrito. Pero eso no es todo. Las redes sociales se inundaron de videos compartidos por el portal de espectáculos Instarándula, que capturaron a Rosa Fuentes en una zona exclusiva del estadio, rodeada de amigas y familiares. En algunos de los videos, se le puede ver disfrutando del concierto, bailando y grabando parte del show con su celular. Tentamos un poquito más a todo lo que Yauka significa. Esta canción va con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Rúntimos a ver con la familia musical de Daniela Darkurt. Esta aparición en el concierto ha provocado un revuelo en las redes sociales y ha dejado a todos boquiabiertos. ¡Suscríbete al canal! Para darle aún más sabor a esta historia, el comunicador Samuel Suárez, administrador del portal de espectáculos, mencionó que la relación entre la cantante Daniela Darkurt y Rosa Fuentes podría ser más cercana de lo que se pensaba, ya que llegaron juntas al local de diversión. Paréntesis a esto en el evento, justo mis fuentecitas por ahí me van chismeando que Daniela y Rosa llegaron juntas, imagínate. O sea, por lo visto son bastante amigas, bastante cercanas, a pesar que públicamente no veamos esa amistad que tienen y que, por supuesto, yo imagino ahí mi querida Daniela Darkurt le ha indicado paso a paso cada uno de los repertorios. Esta se la cantas a este, esta se la cantas después de esto, esta se la cantas así, así allá, esta se la dedicas a la otra, esta sí, ahí está bien entrenadita. Pero viste cómo lo bien, lo bien que le está pasando y qué bueno, de verdad que se relaja, que se despeje un poco, siempre es bonito un momento en familia, no sé si fueron amigas, familiares, todo, pero ahí está en zona recontra VIP, así en este concierto en el Callao, celebrando, coreando, ahí no felizmente en su cabeza no había Paolo Hurtado, ni mucho menos Dios Mérito Leo. Pero lo más impactante es lo que Rosa Fuentes reveló durante su entrevista con el programa América Hoy, donde rompió su silencio y habló sobre la dura situación que ha vivido en las últimas semanas. Yo he evitado dar declaraciones y estar inmersa, metida en estos temas que obviamente a mí no me benefician en nada y están perjudicando mucho a mis hijos, mi familia en este caso. Pero sí quisiera aclarar algunos puntos, de todas maneras yo he conversado con mi abogada y este tema pues está ya judicializado, no se puede dar mayor información, mayor detalle, pero sí quiero aclarar algunos temas que se han tergiversado la información. Rosa también negó rotundamente que haya vuelto con Paolo Hurtado, a pesar de que se les vio juntos en su baby shower y en la clínica durante su alumbramiento. Según Rosa, su relación con el futbolista es únicamente como padres de sus tres hijos. Aclarar también que actualmente nuestra comunicación ha sido y es únicamente de papás, de padres. Somos padres de tres hijos y desde que pasó todo este problema he afrontado, creo yo, de la mano con mi psicóloga, toda esta situación con mucha madurez y aunque este último ha sido un golpe muy fuerte, muy duro para mí, me mantengo firme, por delante está la salud y la estabilidad de mis hijos. La humillación de parte de Paolo Hurtado, quien continuaba viendo a Josmer y Toledo en secreto, ha sido un golpe muy duro para ella y sus hijos. La situación llegó al punto en que el hijo mayor de Rosa tuvo un enfrentamiento con Josmer y Toledo en un centro comercial, pidiéndole que los dejara en paz. Además, Kiara Fuentes, la hermana mayor de Rosa, acusó a Josmer y de perseguirlos y por ello comenzó a insultar a la fisicoculturista. O sea, de ninguna manera pondríamos a los bebés así. Nosotros hemos estado, ellos han estado en los juegos, han estado paseando, después nos hemos ido a X tiendas y qué casualidad que la señora se parecía por ahí donde ellos estaban. Pienso yo que ella estaba esperando el momento para poder encontrarlo a él solo, para hablarle a él solo. Kiara Fuentes afirmó que su sobrino de 10 años se sintió perturbado y emocionalmente afectado por la presencia constante de Josmer y Toledo, llegando incluso a implorarle que los dejara en paz y que era una mala persona. Su sobrino menor, de tan solo dos años, no pudo evitar romper en llanto, dejando a la familia desconsolada. Y llegó la casualidad que justamente en el estacionamiento cuando ya nos retirábamos, ella se apareció. Y mi sobrino mayor se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él está grande y se dio cuenta y reaccionó de la manera que reaccionó. Se puso a llorar, se tocó en nervios, gritando, hablando cosas de su mamá. Y esa fue mi indignación de ver a mi sobrino en esa situación. Por eso fue que yo me acerqué y le dije lo que le dije. Porque no es posible. La cuñada de Paolo Hurtado aclaró que su actitud de ese momento no significa que lo esté defendiendo, ya que es consciente de que él es el principal responsable de la situación actual. Sí, yo no saco cara por él, de ninguna manera, no. Porque yo sé que él es el principal culpable de todo lo que ha pasado. Y de ninguna manera lo voy a defender, porque ya nadie sabe lo que sucede entre cuatro paredes y las cosas que yo le he dicho a él. Además, expresó su indignación al ver cómo Josmery Toledo se burlaba del bebé y se reía de cierta manera, lo que la llevó a acercarse y enfrentar a Josmery sobre su comportamiento. Pero no puede ser que ella de una manera burlona lo mire al bebé, de la manera que está, y que se ría. Es por eso que yo me he indignado y me he acercado a decirle las cosas que él se lo tenía que decir ahí en su cara. Luego, mencionó que Josmery Toledo los habría seguido con la intención de hablar con el futbolista, sin considerar las consecuencias debido a la presencia de los hijos de Paolo, de 10 y 2 años, y de su cuñada. Definitivamente ella lo está persiguiendo y lo está persiguiendo a él, de repente lo quiere encontrar solo para que le diga muchas cosas a él en su cara. Que se lo diga, porque eso es tema de ellos. A mí de verdad no me interesa lo que ella y él puedan hablar, lo que haya pasado, no me interesa. Además, Kiara Fuentes justificó los insultos dirigidos a Josmery Toledo, argumentando que lo hizo para proteger a sus sobrinos, quienes estaban angustiados al ver a la mujer que había causado tanto daño a su familia y a su madre. Yo reaccioné así por mi sobrino, por ver de la manera de que mi sobrino estaba. Se asustó él, el otro bebé también comenzó a llorar, mi hija también comenzó a llorar, todos comenzaron a llorar y se tocaron de nervios. Y ella sentada en su carro burlándose, riéndose de manera burlona. De verdad que acá las cosas están bastante confundidas, bastante confundidas. Ahora va a haber un intercambio de demandas cuando realmente acá la única que los podía demandar a los dos, a él por infiel y de verdad quitarle hasta el último centavo es Rosa Fuentes. Y a ella también denunciarla, ella, porque su hijo mayor, y eso es a lo que sí hemos conversado con Rosa y el mismo Paolo Hurtado lo cuenta, su hijo mayor está muy, muy afectado. Está recibiendo bullying en el colegio, bullying en el equipo para el que juega fútbol, bullying en todos lados, bullying a través de sus redes sociales. Entonces, el c*** psicológico realmente, ahora el que lo está sufriendo, es alguien que pertenece al grupo vulnerable que justamente protege esta ley de c*** contra la mujer. Y así llegamos al final de esta emocionante inmersión en el mundo de la farándula peruana. La historia de Rosa Fuentes, la esposa de Paolo Hurtado, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Su aparición en el concierto de Daniela Darkurt, en medio de un constante conflicto con Josmeri Toledo y Paolo Hurtado, es un giro inesperado en su vida que ha dado mucho de qué hablar. Si aún no te has suscrito a mi canal, te animo a hacerlo ahora mismo. De esta manera, estarás al tanto de todas las actualizaciones y no te perderás ninguna noticia candente del mundo del espectáculo en Perú. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de la farándula. Gracias por ser parte de esta increíble aventura. Hasta la próxima.